Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Marcelo Martínez de la empresa de La Sobera en la primera Expo Obras. Nos encontramos con Marcelo Martínez Tum, gerente de ventas de La Sobera. ¿Podría comentarnos sobre la participación de De La Sobera en esta primera Expo Obras? Bueno, antes que nada, gracias por visitarnos en nuestro stand. Realmente De La Sobera este año apostó a la primera Expo Obras con presencia de casi todas nuestras máquinas, apostando también al crecimiento del país, cada vez renovando más tecnología, trayendo mejores máquinas, adecuándolas a la necesidad de nuestros mercados. ¿Podría comentarnos cuáles son las máquinas que están exponiendo hoy día? Bueno, hoy estamos incorporando nuevas líneas de productos, una de ellas es el manipulador 540-170. Es una máquina muy versátil, se la puede utilizar muy ampliamente en todo lo que es construcción pesada y construcción interna dentro de la gran gama de tipo de construcción que tienen nuestros clientes, de tipo de clientes. Luego está la línea de generadores de energía y los montacargas Heister que tenemos ya hoy también. Son tres líneas de productos nuevos que estamos ingresando a la paleta de productos de De La Sobera. Recordando que en la línea de montacargas tenemos diésel y a gas. Claro, en montacargas tenemos la famada marca Heister, tenemos la representación exclusiva. La tenemos desde 2.000 kilos hasta 4.000 kilos, gas, diésel, sin contar también con los equipos que podemos hacerlo como un traje a medida para los clientes multinacionales. Le agradecemos la participación. Muchísimas gracias y gracias nuevamente por venir. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a conversar con Arturo Garzón. Le es el operador que estuvo manejando estas maquinarias JCB y realizando maniobras bien radicales. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Arturo, comentanos un poco de dónde aprendiste a manejar así las máquinas. Bueno, yo tuve un curso en UK aprendiendo con el equipo de demostración de JCB. ¿Hace cuántos años que estás trabajando en JCB? A JCB la conozco hace más de 10 años y con la fábrica dos años. ¿Y es la primera vez que venís a nuestro país? No, ya es segunda vez que visito este muy bonito país. Y hoy tu visita aquí es justamente por la actividad de la primera Expo Obras en Paraguay. Sí, estamos dando apoyo a De La Sobera para la de soporte marketing y demostraciones con todos los modelos de maquinaria JCB. ¿Y hoy qué tipo de maquinaria estuviste manejando y realizando algunas destrezas? Bueno, estuvimos con Retroexcavadora. La Retroexcavadora es la líder mundial en ventas por su tecnología y lleva más de 70 años en el mercado. Entonces, hicimos unas pequeñas demostraciones con ella de sus cualidades, su fuerza y su estabilidad y también con el manipulador telescópico. Esta es una maquinaria nueva en nuestro país. El manipulador es una máquina que va a revolucionar el sistema de construcción de obra civil en América Latina. ¿Para qué sirve esta máquina? Esta máquina es la combinación de dos máquinas. Cargador frontal, como ustedes lo ven en la parte trasera, cargador frontal porque tiene una pala cargadora y con un metro cúbico de capacidad. Y a su vez, montacarga a todoterreno porque también tiene horquillas de montacarga y tiene una capacidad de 4.000 kilogramos. Y lo mejor de todo es que se desempeña en todoterreno porque tenemos tracción permanente sobre las cuatro llantas. Vimos que tiene un brazo bastante largo. El brazo tiene un alcance horizontal de 12 metros y una altura de trabajo de 17 metros. Es especial para obras civiles en las cuales podemos llevar los ladrillos a altura de cinco pisos. Podemos llevar cemento, concreto, varilla. Entonces, es una máquina multifuncional. Ella va a revolucionar el mercado en la región de América porque es una máquina que cumple muchas funciones dentro de una obra civil. Arturo, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Fernando, muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí en Paraguay.